Hola, pues hoy en este episodio de mi canal de YouTube, aquí está Jackie otra vez conmigo y como es verano, pues hay que cambiarle, hay que hacer cosas y gerentes y hay que aprovechar que somos mujeres para poder hacerlos de todo tipo de cosas. Hoy vamos a utilizar mascadas para hacer peinados. Claro, de las cortas y de las otras más largas, cualquiera de las dos opciones es una muy buena opción para ponerte un plus ahí en el cabello y que te veas diferente y no te veas igual. Sí, y la verdad que te puedes poner algo muy sencillo de ropa, pero si traes algo en la cabeza padre, pues como que sí te sube mucho, ¿no? Sí, bastante, o sea, si no eres así como de cargarte tantas cosas en la ropa, la mascada te saca de un apuro, te ves bien y te ves súper diferente y no te ves igual a todos los pies. Entonces puedes hasta combinar los colores de tu ropa y se ve súper bonito y la verdad es una muy buena opción. Creo que es algo también que puedes hacer rápido y que te lo puedes hacer. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí lo que vamos a hacer es una coleta, pero esta lo vamos a tomar con esta mascada larga, la vamos a tomar aquí y la vamos a poner como si fuera tipo diadema, pero la vamos a sujetar así como rojito o igual. Aquí podemos agarrar algunas ligas con unas tres o cuatro para que quede más gruesa la liga. Y aquí podemos agarrar unas tres o cuatro para que quede más gruesa. Y bien aquí ya quedó toquetada la mascada con el cabello. Y aquí lo que podemos hacer es hasta una trenza o hay varias opciones para que se vea diferente. Y aquí la puedes alimentar con el mismo cabello. Y de la otra, no toque diferente a tu peinado. Y también se vea su suave. ¿Y ya quedó? Y ya quedaría. Sí, la verdad sí, que rápido es hacer algo diferente. Sí. Es una opción de tener imaginación y ganas. Claro, y es algo que te puedes hacer tú para que no te veas como igual siempre. O sea, que le des como ese plus a tu cabello y que te veas como diferente. Que digan, wow, esta mujer trae unos peinados diferentes diarios y se ve súper bonito. Y te ves, la verdad, muy glamurosa, ¿no? Claro. Aunque hay muchas ganas. Claro, igual aquí ya es opcional si a la gente le gusta el cabello en la cara, que le caiga un poquito o todo atrás. O sea, es una opción muy bonita y te ve súper femenina. Siento que te da un poco más femenino, más lindo. Entonces, se me hace algo muy padre para ver. Me encantó y aparte de verdad muy rápido. Sí, está súper bonito. Ahora vamos a usar esta mascada que es más corta. Dijo si ya quieres cambiarle un poco. Lo que podemos hacer es como una media pulgada. Y guardo tan apretada. Vamos a untar un poquito el cabello flojito de esta parte de arriba para que no se haya apretado. Ya saben, con la niña de primaria. Se está usando así tan apretado. Mira, es opción a la otra. Y vamos a tapar la linda con la mascada. Se ve como un poco de aquí. También siento que se ve muy bonito. Y ya tapamos la linda y se ve como si te lo hubieras agarrado con la mascada. Pero no, ahí le encanta. Y se ve súper bonito. Y siento que también es otra opción muy bonita para el día. Entonces ya quieres cambiarle un poco a lo que siempre es la coleta y así que ya hacemos la coleta. Y le ponemos estas máscaras que son más pequeñas para que no se vean tan largas. Se ve como armónico con el cabello y así que con el cabello moldeadito se ve súper bonito. Y así es una opción padre para que no te estés acalorando ahí en el día. Pues ya vieron que fácil y rápido es hacer algo diferente con tu peinado. Jackie, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos, ¿no? Por favor comenten qué es lo que les gustaría que Jackie les enseñe. Y hacemos, seguimos haciendo tutoriales, ¿ok? Ya lo saben, comenten, suscríbanse y yo les mando muchos besos. Gracias por el cariño.